tendrías que hacer los vídeos de productos terminados todos los meses no tres meses pues aquí tengo tres meses de bolsón de cosas no nos vamos a aburrir bienvenido al canal yo soy miriam y hoy os traigo productos terminados que sé que te gustan a mí me encanta me encanta verlos veo todos todos tenéis ahí me han visto el producto terminado pues eso yo yo veo tu producto terminado y espero que os gusten los míos hay cosillas que están muy bien muy bien de muchas estrellitas y otros me casi la bársala que tiene esta caquita vamos al lío en primer lugar vamos a la casa y así no lo quitan tengo esto de amintador de mercadona me encanta el aroma muy fresquito para el verano me gusta muchísimo muchísimo el cuarto de baño siempre queda oliendo bien y he comprado el nuevo de techa y te gusta no me gusta pero no te gusta el olor si me gusta el olor me gusta tengo velas de techa y aquí tengo velas tengo velitas del techa y tengo la vela grande del techa y el ambientador que me gusta un poquito regular pero esto estos micados no ambientan nada ni el cuarto del cuarto baño es chiquitito no tiene ventana es nada no ambienta no mienta no a éste le voy a dar una estrellita una no le doy cajita porque me da cosa pero una estrellita nada más a éste le doy cinco estrellitas me sale por aquí un ambientador de mercadona de frambuesa que huele muy bien muy bien me gusta mucho de todos los olores el que menos pero me gusta mucho lo repetiría así sin problema cuatro estrellitas me es que me gusta mucho más el de jazmín que huele muchísimo el de bambú muy fresquito el de tropical muy a veraniego este huele bien pero no es de mi aroma favorito pero cuatro estrellitas comprado una nueva vela en mercadona estoy un poco enfadada ya con marcadona la verdad porque es que me cachila más no sube cinco céntimos ni diez que se está subiendo ejemplos y ya estoy como enfadadilla me pilla cerca y al final donde compro pero no me gusta bueno he comprado esta vela es una vela azul la voy a traer he traído la vela he salido y un momentillo vosotros no me da cuenta pero he traído la vela del salón que no está usada está nuevita huele muy bien hoy espero que ambiente la casa esta me gusta mucho por ahora huele muy bien muy limpio muy fresquito me gusta es esta esta de aquí veis y es azul es que me encanta el color azul esta me gusta mucho como no sé cómo funciona no le vamos a dar estrellita todavía esta velita que él sólo veis el vaso mancha y yo huele a mango y olía re bien re bien no era muy cara venía en un pack de dos o de tres y estaba muy bien os dejo por aquí la fotito está muy bien a ésta le doy cinco estrellitas a la que no le doy estrellitas es a esta velita que no se ha quemado totalmente está intentando rebañar los laditos para echar los palas esta me salió carilla esta es del ikea y me parece que me costó siete o ocho bueno carilla siete o ocho euros no es cara a cara pero apagada huele pero encendida no olía nada no ambientaba nada no queda bonito porque no se hace no se hace transparente lo único bonito claro que esto si lo puedes aprovechar porque es cerámica y queda precioso pero la vela en sí le voy a dar una caquita porque ha quedado ha quedado resto y no se ha consumido qué coraje estoy no la voy a comprar más en cambio estas velas que también son de ikea que huelen a jazmín huelen muy bien ambiental la estancia me gusta mucho cunde muchísimo pero mucha hora tiene un de dice que para 30 horas yo no tengo una más que una hora o dos al día la vela encendida y huele hueles a mí muy bien fijaros aquí está la que tengo ahora y la vela se está consumiendo bien así que igual muy bien muy bien y ambienta en la habitación también me gusta mucho a esta velita le voy a dar cuatro estrellitas porque tampoco es la caña solo también esto es esto es mano de santo mano de santo porque tengo el cuarto de baño que siempre acumula vapor de ducharnos y yo no lo tengo porque aquí donde vivo hace calor pero mi niña no tiene en el armario porque la ropa le huele a humedad y no sabíamos de qué y es que la ropa absorbe la humedad de la habitación y le huele así que tiene un cacharrito de esto anti humedad dentro del armario y quita un montón de agua absorbe la humedad muy bien muy bien muy recomendado cinco estrellitas lo hay en cualquier supermercado esto lo encontré en carrefour aldi con mercadona en cualquiera y ahora vamos al cuerpo esto es de mercadona he dicho que estoy un poquillo enfadada de mercadona pues sigo comprando aquí buque perfecto mi niña le encanta no puedo vivir sin él siempre repite por el mismo huele bien un poco sintético el olor pero bueno es normal de pelo tengo esta es una mascarilla extravilla de su wap por espero ya sabéis que tiene la cabecilla negra esto está genial genial maravilloso un fantástico cinco estrellitas huele muy bien deja el pelo suave es 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 caro es carete bueno no muy carete puede costar 8 euros puede ser por ahí es cariño repetiría si dura la vida no se puede dos años o tres que tengo esto dura muchísimo necesitas un guisante un guisante y te da para el pelo te da brillito muy bueno es que está súper recomendado lo voy a acercar otra vez mira mira este da un brillo da deja el pelo de suave o que un guisante nada ni siquiera un garbanzo más chico un guisante de pelo este hidra me ha gustado muchísimo no sé si todavía lo venden mercadona mercadona sigue ese que yo han dicho que ya no quiero comprar de mercadona muy bien deja el pelo muy suavito a este le voy a dar cuatro estrellitas de que le tengo este de tulipas negro porque era tenía mucho high huele muy bien huele muy bien a mí no me gusta nada si huele a chicle a mí no me huele a chicle a mí yo sé que a todo mundo le gusta no me matéis pero a mí no me ha gustado nada ni de jabón de mano y solo a mi niña a ella si le ha gustado pero a mí nada nada y que tengo nariz de princesa así que a este le voy a dar dos caquitas porque el aroma me echa para atrás pero un montón este de donde pues me ha gustado mucho y huele bien este está bien le voy a dar tres estrellitas porque es un gel normal tampoco es que sea especial o te duele el aroma de piel o a una espuma deliciosa no normal es baratito no se puede pedir más si es baratito es baratito este este del líder también creo que imita al gel de musel el que teníamos de pequeño y creo que todavía a todo el mundo lo gusta porque nos recuerda a la infancia pienso yo el mercadona también lo tiene pero el del líder me gusta más creo que está más conseguido este igual es el mismo fabricante a este le voy a dar cuatro estrellitas ese de aquí jabón de mano de bayas de acai muy bien huele muy bien era moradito pero a este de bayas de acai me gusta mucho le doy cuatro estrellitas que pasa que vale un euro y algo y realmente no tiene ni medio litro así que no lo compraría otra vez a los mejores y este diverroche que es un champú y gel sirve para las dos cosas huelde bien esto sí y verlo se hace muy bien los aromas muy bien esto es otra cosa este no se parece a este solo de mono y si este baratito y este es caro pues claro tú pagas pues luego si pagas te sale seguimos con el pelo de pelo tenemos estos divers roche lo abierto así porque así me aguanta un poquillo más y muy bien muy bien me gusta mucho mucho cuatro estrellitas repetiría si tengo otro más grande me ha gustado mucho de pasta de dientes he utilizado estos de sensodines son dos ahí ahora estoy usando de mercadona la de bicarbonato que me está gustando mucho mucho y no le tenía yo fe no le tenía fe porque pero si me está gustando si dejaron los dientes limpitos suavitos si esta está bien porque las encías a veces se ponen con el frío me molestan los dientes las encías sangran esta también está bien le doy tres 30 porque cumple su función tampoco es espectacular también sale por aquí esta pasta de dientes de kenfor original muy bien muy bien me ha gustado muchísimo lo compré en carrefour le doy cinco estrellitas de desodorante compré este de sin sales de aluminio cero sales de aluminio este de tulipán negro te gusta si me gusta lo uso el problema de este desodorante siempre hay un problema de todo hija no te quejas por todo de verdad pero el problema es que tiene un aroma muy fuerte y cuando te quiere echar colonia y es una colonia así fresquita o que se eva que hueles a desodorante y esto no es un olor que a mí me apetezca llevar en el cuerpo entero pero huele muy bien dura mucho no tiene aluminio genial aquí tenemos el invisible man que lo usa el señor con acento es anti manchas muy bien es anti transpirante eso significa que no te permite sudar y es bueno sudar tiene cero por ciento alcohol bien porque no es cuece que pasa que tiene aluminio los desodorantes con aluminio duran más el aluminio no es bueno intentemos no usar aluminio no te queda más remedio porque sudar en tu zona hace mucho calor si lo tienes que usarlo usa y ya está no pasa nada pero mejor no usarlo a este le doy cuatro estrellitas a este le doy cuatro estrellitas hoy estoy generosa este a mis de agua de rosas mis de agua de rosas de donde me gusta mucho muchísimo lo compraría otra vez no me parece caro para lo que trae pero te gusta mucho yo lo que he hecho es que yo quería el que sabría porque el tapón que se lo voy a quitar a ver si se lo puedo poner a otro el tapón difumina muy bien es el tapón el truco desde el tapón así que se lo voy a quitar porque yo quería abrirlo y echarle agua de rosas que hago yo pero lo de mercadona que son muy listos pueden disiparse ahora ya no se abre así que no lo voy a comprar otra vez pero ahora me he comprado este que os voy a enseñar solo le doy una vez y mira mira una bruma una cantidad una gozada esto lo que tengo aquí puesto esto lo he comprado en aliexpress el cacharrillo y lo que tengo puesto es un tónico un tónico sin alcohol un tónico de camomila que refresca y calma la piel mira mira con una vez nada más genial me encanta ahora todas las cosillas todos los tónicos lo he hecho así y refresca la piel refresca el maquillaje me encanta me encanta a esto le doy cinco estrellitas lo va a comprar otra vez no porque es cariño para lo que trae que trae muy poco y no me deja tenemos estas cuchillas de afeitar funciona muy bien para chicos y para chicas no sé por qué las cuchillas de depilador de afeitar cuestan más caras de chicas te traen dos cuchillas y sale por estas que trae 10 10 cuchillas 10 y vale lo mismo que las de chicas que traen 2 así que a éste le doy cuatro estrellitas de skin carbonos de cuidado de la piel cuidado facial tengo esta cremita de post one que me viene una cajita que me ha gustado mucho mucho muchísimo que no me gusta que si no estaba en la ducha estaba en mi cajón con mucho cuidado pero se despintan las letras y al final terminó con las letras con las letras pegan los dedos churretosos de negro porque se va el tinte así que no me gusta el tinte pero está muy bien porque verás es tipo pan veis y tiene un embolo que sube y aprovechas todo así que está genial le doy cuatro estrellas porque no me gusta que se me churrete en las manos de negro pero si no le da ya cinco estrellas muy bien muy bien genial me ha gustado la crema hidrata no es pringosa te protege la piel no hace pelotillas que me ha encantado venga vamos de cinco estrellas nunca se sabe lo que pasa cinco estrellas de cremita estás claro tengo esta que es una muestra que me vino en una luz fantástica de la empresa first aid beauty una empresa supongo que inglesa que morbi yo cinco estrellas tiene como agua de coco leche de coco huele muy bien se absorbía muy bien es que en perfecta es cara porque si encima de que es cara es una caca pues pues tú dices de cacha y la mal pero está muy bien y muy bien repetiría pues si tuviera la ocasión sí pero creo que eso lo se puede conseguir en luz fantástica esta de aquí esto es un limpiador puramente desverroche huele muy bien es muy refrescante cinco estrellitas pero que merece la pena si merece la pena esta cremita también me ha gustado mucho después y muy bien huele de bien y está aprovechadísimo yo que cuando me gusta algo lo abro huele a frambuesa y ésta la ha utilizado el señor con acento que le ha gustado mucho los chicos no le gustan las cosas grasientas en piel al señor con acento no le gusta así que sólo le doy las cremitas que se absorban rapidito y está muy bien cinco estrellitas esto es una cremita también me vino en la cajita muy bien esta de la empresa confort son es cara sí es buena sí porque las cosas buenas son caras no lo entiendo podrían ser buenas las baratas también es que está muy buena cinco estrellas absorbe bien te levanto la mañana te levantas con la carita muy bien muy bien cinco estrellitas para el cuidado de los labios tengo esto es como una gelatina que se pone en los labios y te lo hidrata yo me lo pongo cuando tengo un evento para que los labios estén hidrataditos primero me lo esfolio me lo esfolio con esto que es un es como una manopla pequeñita para esfoliarte los labios que no se puede abusar porque ya sabéis que el pejillo de los labios pues como es muy delicado y no hay que esfoliarlo una vez al mes si acaso pero en el folio me pongo un bálsamo o me pongo una tirita de estas que es gelatina que tiene colágeno y está los labios y como un gordito luego te pinta te maquilla los labios con tu labial o con un brillito lo que sea y quedan muy bonitos no que se ven las rayas los pellejillos así sueltos y cosas más feas así que a esto le voy a dar tres estrellitas esto lo compré en primor lo podéis encontrar todavía y luego tengo un montón de muestrecitas pero sabes qué pasa con las muestrecitas que si son buenas no digo que sean malas pero tú no ves el efecto que tiene con una muestra de un granito es que no se ve no se ve entonces lo único puede decir es no me ha dado reacción o pero no puede decir más nada estos son de iberroche todos también lo que sí os voy a enseñar es esto que donde lo venden mercadona que es un limpia gafas y tiene una cajita con un montón de sobre y va muy bien para cuando voy en el coche porque yo voy en el coche tengo mis gafas en el coche de sol las voy a coger me las pongo y están todas churretosas y cuando me las limpio con un cline con la camisa voy a ir con la camiseta pues lo que hago es churretear toda la gracia esa y es que no 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 así que esto lo tengo en el coche va genial que también sirve para la casa claro que limpio las gafillas y luego con la toallita limpio la pantalla del móvil limpio aquí pero muy bien muy bien funciona muy bien en casa tengo y un preparado que hice por yo y funciona mejor de colonia tengo esta esa colonia es muy antigua es de los 90 pero al señor con acento le gusta y es el aroma que le gusta así que perfecto porque no importa la edad no importa si es vintage o no es vintage es vintage esto es un aroma de los de antiguo y esto duraba muchísimo yo no sé si ahora la nueva de ahora dura pero esto duraba para mí que a mí me gusta echarme también perfume de hombre la encuentro muy especiada muy emaderada muy muy de caballero pero cinco estrellitas que se lo merece lleva mucho tiempo en el mercado y si lleva mucho tiempo porque es buena y ya está por hoy que tengo más pero ya será para otro vídeo porque se ha hecho eterno espero que haya entretenido hasta el próximo vídeo chao